Paz Padilla destroza y avergüenza a María Patiño tras confirmar su salida de Sálvame y Telecinco. Bueno, atentos a la bomba porque, como sabéis, el futuro profesional de Paz Padilla estaba en el aire, no se sabía qué iba a ocurrir con ella, si iba a volver, si no, la estaban tentando, los jefes querían que volviera a toda costa, saben que es un peso pesado de Telecinco y su marcha ha acarreado desastrosos datos de audiencia. Pero ahora, atentos porque varios digitales recogen esta noticia, un vídeo de Sálvame confirma que no cuenta con Paz Padilla. Han hecho un vídeo simulando, bueno, como si todos los personajes fueran de Pasión de Gavilanes y han hecho referencia a todos los presentadores, colaboradores, absolutamente a todo el universo de Sálvame, pero faltaba Paz Padilla. Y esto es evidente que se debe a que Paz Padilla ha decidido renunciar para siempre a su puesto, ha dimitido como presentadora, esto ya os lo anuncié hace muchísimas semanas, hace por lo menos dos meses, cuando decidía marcharse del programa. Y ahora, atentos porque le han preguntado a María Patiño, es una vergüenza tanto como profesional como persona también. Y atentos porque el tema candente viene ahora, pillan a María Patiño a la entrada o a la salida de un lugar público, le hacen una entrevista, le preguntan por Paz Padilla, a quien por cierto ya no sigue en redes sociales, se han dejado de seguir, a Belén Esteban también, porque como sabéis, Paz Padilla ha sido humillada y acosada en más de una ocasión en el programa. Y todas estas humillaciones han acabado con la paciencia de la gaditana que ha decidido marcharse. Aquí tenéis la entrevista. Paz Padilla en el cumpleaños de su hija Ana, que celebró el cumpleaños. ¿Cómo están las cosas con Paz, María? Que al parecer están un poco tirantes entre ella, Belén y tú, al parecer. Es algo que no es verdad. Y no te puedo decir de su futuro profesional, lo desconozco, pero no es verdad que sea tirante. Bueno, no es verdad, como ella dice, que no existe esa palabra. Lo dirá ella, porque desde luego está claro que no se siguen ni siquiera en redes sociales y cuando dejas de seguir a una persona se supone que algo ha debido de ocurrir. Aparte, Paz Padilla tiene bastante más clase que todas ellas juntas y cuando es preguntada guarda silencio para no dejar mal a sus excompañeras cuando tiene motivo de sobra para dejarlas en el peor lugar, ya que, como sabéis, Paz Padilla lleva a cuestas muchísimas humillaciones en Sálvame, Acoso y la última, que afecta directamente a su trabajo como humorista y como profesional del teatro, es que la acusaban e insinuaban que no se había vacunado del COVID y era algo completamente falso. Dejaron su imagen por los suelos y esto ha sido un problema grave que ha acabado con su salida definitiva del programa y ya habéis visto que las rencillas no vienen de ahora, vienen desde hace tiempo, las imágenes lo demuestran. Esto era obviamente una broma, se peleaban de broma, pero entre broma y broma, pues la verdad asoma siempre. Y en este caso, pues parece ser que Paz Padilla y María Patiño nunca han tenido una buena relación, pese a ser las dos andaluzas, deberían de tener a lo mejor un poco de más feeling, vivían más cerca, pero nada, nada. Paz Padilla siempre ha demostrado estar muy por encima de María Patiño, de Belén Esteban, todas ellas iban a matar y de hecho iban a hacerse notar por delante de Paz Padilla. No se sabe, bueno, claro, la envidia es muy mala y en este tipo de profesiones, pues todavía más. Y lo único que hacían era entorpecer el trabajo de Paz Padilla una y otra vez, hasta el punto en el que han colmado la paciencia de la gaditana, quien decidía marcharse para siempre. Ella guarda silencio porque puede quedar un abismo de esperanza y un, bueno, un rinconcito en el que decir, bueno, ya veremos a ver lo que ocurre, pero Paz Padilla sabe de sobra que no quiere volver, que se encuentra plenamente bien, de hecho a Paz Padilla no le hace falta estar allí para vivir bien, de hecho tiene muchísimas empresas relacionadas con la hostelería, con el mundo del textil, y no necesita de Sálvame para ganar tanto dinero. Hace muy poco ha formalizado la compra de una casa en Cádiz por valor de un millón de euros. Las cosas, ya os digo, que le van muy, muy bien a Paz Padilla, no hace falta ni decirlo. Mientras que a sus compañeras, pues parece ser que no les va tan bien. De hecho se han tenido que abrir otros frentes aparte de la televisión, ya que en el caso de Belén Esteban lleva desaparecida mucho tiempo, y en el de María Patiño pues todos sus programas están hundidos en la miseria, no alcanzan una buena cuota de audiencia, incluso programas refritos de la ruleta de la suerte están muy por encima, e incluso el Sálvame Limonte ha sido suspendido recientemente para poner un episodio de Pasión de Gavilanes. No sé qué os parece, desde luego que esto es una última hora, estas palabras de María Patiño que nadie se cree frente a la elegancia de Paz Padilla. No sé qué os parece, como siempre abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos muy, muy pronto en los próximos vídeos.